Bueno, pues tenemos que argumentar a favor de la idea de tener una tarjeta de crédito, de usar tarjetas de crédito. Pues a mí me parece muy buena idea la existencia de estas tarjetas de crédito porque nos proporcionan mayor comodidad y flexibilidad. O sea, podemos tener todo nuestro dinero sin que tengamos miedo de que nos van a robarlo o que lo vamos a perder. Entonces, si por ejemplo estamos en un centro comercial o en unos grandes almacenes y vemos algo que nos gusta, no hay necesidad de regresar a casa para coger dinero y regresar para pagarlo en esta tienda, sino que podemos utilizar la tarjeta y realizar el pago de la compra. Además, el hecho de que no tenemos que cargar efectivo es muy importante porque de esta manera evitamos los robos. En el pasado, por ejemplo, los ladrones solían robar las carteras de la gente y de esta manera pues se iba todo el dinero de manera muy rápida. Ahora con las tarjetas de crédito, aunque si te roban, pues la única cosa que tienes que hacer es llamar al banco y hacer es llamar a la tarjeta y de esta manera no te pueden robar nada de dinero y, pues, por otra parte, estas carteras solían ser pesadas porque solían vos llevar billetes y además monedas y ahora no hay necesidad, no tenemos que hacer el cambio, todo es más fácil y más eficaz, diría yo. Por último, te miento una tarjeta de crédito en tu cartera, te puede ayudar para resolver el emergencias. Si, por ejemplo, estás en un lugar y te ocurre algo, y tienes que pagar extra, lo puedes realizar o te llicando tu tarjeta. O, por otro lado, si llegas al final del mes y no tienes dinero porque te lo has gastado en otras cosas y, pues, tu presupuesto te ha desilusionado, puedes utilizar la tarjeta de crédito y pagar por la compra el próximo mes. Entonces, esto te puede ayudar muchísimo. Ahora, estamos en contra del uso de las tarjetas de crédito. Bueno, para empezar, creo que el uso de las tarjetas de crédito es injusto para la sociedad porque no todos pueden adquirirla. Supongo que para poder obtener una tarjeta de crédito alguien debe tener una renta familiar alta, debe trabajar, debe recibir un sueldo mensual y dar garantías al banco que puede regresar el dinero, que puede devolver, perdón, el dinero. Por otro lado, esto es discriminatorio para personas jubiladas que cobran solo poco dinero o para estudiantes que van a la universidad y no trabajan, no trabajan para personas paradas que no tienen un trabajo. Entonces, creo que este sistema es elitista y no es justo para la sociedad. Además, todas estas tarjetas de crédito esconden peligros porque tienen cargos secretos, tienen intereses muy altos, los bancos quieren ganar lo más posible. Algunas veces un producto te puede salir muy caro con los intereses que imponen los bancos y también algunas veces los bancos reciben comisiones. Han hecho un trato con ciertas tiendas, por ejemplo, y ellos reciben una cantidad de dinero para la venta del producto, si el producto sale más caro, o el servicio, por ejemplo. Considero que el uso de tarjetas va con una máquina pequeña por donde pasan las tarjetas y los gastos para los clientes son altos y para las tiendas también. Por último, podemos caer víctimas de fraude porque utilizando la tarjeta para realizar compras por internet significa que llevamos a introducir nuestros datos personales como nuestro número de nuestra carta de identidad, también algunas veces el código secreto que tiene la tarjeta de crédito, entonces si hay alguien que puede hackear nuestras cuentas nos podemos ver envueltos en problemas y tendremos que pagar más. Además, nos pueden robar las tarjetas o las podemos perder y esto significa una burocracia muy grande porque tenemos que realizar los trámites necesarios para obtener las tarjetas de nuevo y estos procesos algunas veces requieren papeles, documentos y son largos, entonces creo que no es buena idea utilizar tarjetas de crédito.